Muy buenas chicos, ¿qué tal a todos? Soy Yarchi, bienvenidos una vez más a este fabuloso título. Ya sabéis que estamos jugando al violonline y en esta ocasión os traigo un vídeo un tanto diferente. Este vídeo va a ser explicativo, aquí no haré ni tutoriales, ni juegos de batalla, absolutamente nada. Solamente explicaré la continuación de lo que dije en el episodio anterior, aquello de vamos a unir, hacer una alianza sobre los gremios y demás, y en qué consiste, cuáles son los beneficios que tiene y cuál es el motivo de por qué hacemos esta alianza, ¿vale? Primero que nada voy a explicar el motivo principal. Ya sabéis que el día 20 de enero hay una nueva actualización online en la cual van a cambiar muchísimas cosas. Entonces hemos decidido junto con otros youtubers, ¿vale? En este caso Sotaka, aliar nuestros gremios, ¿vale? Tanto el DEL, que es un gremio muy potente, muy fuerte, es un gremio bastante organizado, bastante trabajado, la verdad es que es un gremio muy, muy serio, muy bueno. Otro gremio más que se unirá también a la alianza y luego por el gremio mío también, ¿vale? Obviamente el gremio mío es el gremio más básico de esta alianza, puesto que ya si veis aquí, pues tengo, me parece que son, pues, cero personas, o sea, directamente acabo de comenzar. No tengo absolutamente nada, está básico totalmente, de hecho la isla del gremio la estoy preparando ahora. Ya veréis, voy a enseñar un poquito por aquí lo que es la isla del gremio y me va a salir. Está, me parece que tier 2 o 3, no sé, la casa, bueno, está preparada la casa tier 2 o 3, me parece que es, no lo sé. Y aquí pues tengo tres casitas, no tengo muchas cosas más, tengo el cofre para la gente y tres casitas. Vale, primero que nada voy a explicar más o menos al gremio los beneficios que tiene de pertenecer a esta alianza, ¿vale? Y por qué lo hemos decidido así, ¿vale? Ya sabéis que obviamente con lo que expliqué antes, en la anterioridad, sobre el tema de la actualización del día 20 de enero, van a cambiar muchísimas cosas en el juego y harán, pues, se dificultará mucho más en la zona negra y muchas cosas más. Van a cambiar los territorios y entonces, ¿qué haremos? Pues, no es lo mismo cuando tú vas a farmear a zona negra, vas solo, pues, te matan o tienes muchas posibilidades de que te maten. ¿Por qué? Porque hay gente gankeando, porque te encuentras 4 o 5 pk o un equipo de 6 o de 7 o lo que sea y entonces mueres de una manera muy fácil. En cambio, si tú vas con el gremio, ¿vale? Pues, aquí van todos los días a hacer tanto dungeon como farmeo, como expediciones, hacen muchísimas actividades durante todo el día, ¿vale? Hay gente de toda Latinoamérica, gente habla hispana, bueno, obviamente aquí de España, de toda la gente que se habla hispana, porque son una unión de gremios de habla hispana, vaya, por decirlo así, que no hay más misterio que eso. Entonces, la mayoría de gente que está aquí, pues, juegan, son muy activos jugando, casi todo el mundo juega muchísimo. De hecho, el vídeo anterior lo grabé con 5 personas. Dije, voy a entrar a un canal de esto de aquí que está puesto en el Discord, voy a entrar a este canal y con ellos iré a hacer directamente una zona negra. O sea, pues, pues sí, cada X horas, pues, sale un equipo de 5, de 10, de 15, de 8 a hacer, pues, farmeos, hacer dungeon, hacer, pues, captura de fama, lo que sea, ¿vale? Entonces, viene muy bien tener todo organizado para poder ir con una seguridad más óptima. Por eso que hemos decidido hacer este gremio. ¿Qué beneficios te da hacer, ya sea, pues, farmeo en zona negra o dungeon? Obviamente, si tú vas a hacer daño en una zona negra, tienes el 100% de bonificación. O sea, quiere decir que cuando tú haces un cofre, pues, es el mejor loot. No vas a sacar en ningún sitio mejor loot que en zona negra. O sea, es imposible. Sacas un loot muy bueno, en un tiempo muy rápido, sin casi riesgos, porque vas acompañado, no vas solo, vas con 5 o 6 o los que sean, ¿vale? Y siempre, pues, tienes esa ayuda. De aparte, una de las cosas importantes para pertenecer al gremio, que también importa mucho a la hora de jugar, es que tenéis que tener Discord. ¿Por qué Discord? Porque, obviamente, si tú vas conectado y te aparece o estás solo, no tienes Discord, y de repente estás con 5 amigos y te sales del grupo un poquito, y te encuentras con 5 PK, te van a reventar. Porque no te va a dar tiempo a escribir en el chat que tenéis aquí. Escribe, hey, que hay gente aquí, hay 5. No te pueden ayudar, no te pueden salvar, no pueden hacer nada por ti. Vas a morir directamente. En cambio, con el Discord tienes una comunicación más fluida, una comunicación directa con todos los integrantes que han salido contigo a hacer esas daños, que ya os digo que son muchísimos los que están en el gremio de ataca. Pues, si encuentras a un enemigo, de repente, pues, es simple, hey, que tengo un enemigo aquí. Pues, todos irán a salvarte, a ayudarte, o correr. También, porque si te encuentras 10 o 12 personas ahí haciendo ganqueo, hay que correr, porque si no, vas a perder todo lo que tengas. Vale, pues, ya sabéis, hacer daño, pues, beneficia muchísimo, ya sea en fama, para hacer crecer el tier de tu personaje. También, pues, si vas a hacer farmeo, obviamente, en zona negra vas a farmear mucho más. Tienes más bonificación, tienes muchísimas más cosas y vas a ganar mucho más dinero. O sea, que una cosa lleva a la otra. Y con esto, pues, si ganas mucho dinero, te enseñaremos también nosotros métodos para ganar dinero de una manera más rápida, más efectiva. Vas a tener el premium, si no lo tienes, lo tendrás en 4 días. O sea, es bastante rápido ganar dinero, la verdad es que no te cuesta absolutamente nada. Pero todo va pasito a pasito, ¿vale? Esos son los beneficios que vosotros tendréis, obviamente. Y aparte que, ya sabéis, estaréis siempre, pues, divirtiéndolos. Estaréis jugando, pues, haciendo batallas. Estaréis, mira, os voy a enseñar, os voy a enseñar más o menos un poquito de cómo lo tienes montado. Fijaros. Esto sería el Discord, ¿vale? Del tema de aquí de Caballeros Oscuros, ¿vale? Y, pues, esto sería el Discord donde vosotros seguramente entraréis. Dejaréis vuestro personaje, vuestro nombre, cuantas tonterías que hay que poner por aquí. Porque, aparte, son muy importantes. Mira, ponéis el nombre del personaje, ponéis la edad que tenéis. La ciudad, bueno, el país donde vives. Y esto es muy importante. El horario que tú juegas al vio online, ¿vale? Pues, este chico juega de tardes y noches. ¿Por qué? Porque hay gente que juega de noche, gente que juega de la mañana. Y, entonces, todo esto que esté organizado viene muy bien. Fija la gente, la cantidad de personas, lo voy a pasar rapidito para que no hagan spoiler, que pertenecen al gremio. O sea, fijaros. Y personas activas, ¿eh? Que juegan muchísimo. Que no es que estos estén aquí, estén activos tres días y luego se tiran un mes sin hacer nada, ¿no? Porque lo echan. O sea, aquí sale por pata. Aquí no... Aquí son gente activa, gente con la que jugar. ¿Para qué? Porque si ya se encargan de hacer algo tan organizado, algo tan bien hecho, pues, por lo menos que haya gente que sea seria a la hora de jugar, que quiera jugar, que quiera subir, que quiera ser competitivo y que quiera mejorar en el juego, llegar a unos niveles, pues, bastante altos, tener una solvencia económica bastante buena, no depender de nadie. O sea, es que tiene muchísimas cosas. Imagínate que tú quieres hacer fama, ¿vale? Pues te vas aquí, o te vas aquí, o este canal, y siempre hay gente metida por aquí, ¿vale? Ya sea en cualquier canal. Entras en un canal de aquí, si quieres hacer, pues, dungeon, pues, si quieres hacer, pues, farmeo, pues, es fácil. O sea, no tiene ninguna pérdida, absolutamente ninguna. Es bastante bueno, todo organizado, o sea, lo tienen muy, muy bien. La verdad es que me ha impresionado. Realmente, cuando estoy mirando esto de aquí, me quedé loco. O sea, loquísimo. La manera de comunicarse, de cómo organizar una batalla, cómo organizar una salida, viene muy, muy bien. Así que, chicos, es muy importante para vosotros, a la hora de pertenecer al gremio, es una de las cosas más importantes ser activos, ¿vale? Estar jugando, pues, a menudo. Obviamente, si hay un día o dos días que no puedes conectarte porque tienes cosas que hacer, es entendible, es normal, pero no te desaparezcas un mes. Porque si te desapareces un mes, pues, te saldrán del grupo, o te echaré yo también, o quien sea. Porque, claro, necesitamos gente que esté con ganas de ganar dinero, ganas de trabajar, ganas de jugar, divertirse. O sea, es muy importante eso porque, obviamente, tú no vas a tener, no te vas a despertar por la mañana con 15 millones, así porque así. Pues no, tienes que trabajarlo, pero obviamente no es lo mismo trabajar dos horas formiendo roca para tener 500.000, que dos horas formiendo roca para tener un millón y medio, dos millones de plata. O sea, o hacer un viaje de corazones tú solo, un viaje que vas a ganar 200k de plata en un solo viaje, que hacer un viaje y ganar, pues, tres millones. O sea, no se parece absolutamente en nada. Y con eso son los beneficios principales que tendréis a la hora de pertenecer a este gremio, ¿vale? Ya sabéis que mi gremio en sí es un gremio bastante básico. La verdad es que no tengo mucho que decir. O sea, lo tengo basiquísimo. Pero poquito a poco lo estoy comenzando a generar ahora, a hacer la subida. Dentro de mi gremio, esto es aparte de la alianza, ¿vale? Voy a explicar una cosa muy importante. Dentro de mi gremio, como veis, tengo tres casas aquí. Lo voy a ampliar el gremio ahora, seguramente el próximo episodio ya sea un gremio un poco más grande, y este en el avanzado haya muchas más casas para colocar, muchos más terrenos, ¿vale? Estas casitas de aquí, voy a sortear cinco casas de las que tengo aquí para la gente del gremio, de mi gremio, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que, bueno, para aquellos que tengan isla y demás, pues no les interesará. Obviamente ellos tienen isla, pueden tener sus casas, sus trabajadores y demás. Pero imagina que tú acabas de comenzar el juego y no eres premium. O no quieres pagar el premium porque no te dé la gana por X motivos. Pero sí te gustaría tener una casa en cual, donde guardar tu cofre, donde guardar tu cofre, donde poder hacer crecer la casa, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, tier 6, en el cual poder tener 3, 4 trabajadores que te farmeen roca, te traigan dinero, que sean peleteros, o que sean guardabos, que traigan madera. O sea, yo dejaré, cederé permiso porque aquí lo puedo hacer directamente, voy aquí a derechos de acceso, ¿vale? Y aquí donde pongo privado, lo pongo personalizado, pongo a la persona a la que le sortee la casa, ¿vale? Lo pongo aquí como usuario y esa persona pues coge, hace crecer la casa de tier, puede pues contratar a quien le dé la gana, montar las camas que le dé la gana. O sea, la casa es suya, totalmente. Mientras esté en el gremio. Obviamente yo te dejo la casa porque si tú te vas a otro gremio, la tengo que demoler y dásela a otra persona. Y así iremos jugando entre muchas cosas más. De hecho, ya sabéis que uno de los propósitos principales que quiero hacer es poder comprar o alquilar un terreno dentro de la ciudad de Bridgewater y dentro del INHUR, ¿vale? Para poder poner, pues, ¿cómo se llama esto? Se me ha ido el nombre. Se me ha ido Santo al Cielo, como se dice aquí en España. Para poder refinar ya sea piedra, piel o lo que sea. Quiero coger un puesto de estos para bajar las tasas al máximo yo pueda y así no os sale tan caro a la gente de gremio. Ganéis el 35% de beneficios más no tener que pagar por 50.000 por refinar las piedras o 100.000 por refinar las piedras. Así que eso es una de las cosas que voy a hacer, que lo haré en breve, o sea, directamente. Cuando se pueda ir a la subasta, iré, apostaré lo máximo que tenga. De hecho, voy comprando oro, voy haciendo cositas para juntar dinero. Ya veremos a ver si nos sale o no nos sale porque es muy difícil también, ¿eh? O sea, no es fácil tener un terreno de aquellos de la ciudad. Pero bueno, lo intentaremos. Esa es una de las cosas que vienen ahora mismo ya. Ya sabéis, tenéis la casa, que seguramente si queréis acceder al gremio, pues, haremos un sorteo. De la gente del gremio, pues, dejaremos 5 casas, pues, 5 casas. En el cual, pues, tendrás a tus trabajadores, tendrás lo que te dé la gana hacer y ya está. Y aquí, pues, montaré pestañas en el cual, pues, iré poniendo cositas, armaduras y cosas para la gente, pues, que aparte comienza recién. Directamente le digo, tú acabas de comenzar ahora, ¿y quieres dedicarte a la roca? Pues roca, venga, nos vamos a suena negra. En media hora ya eres tier 4. Ya rapidísimo. Esto creces, pero vamos, volado. Que quieres dedicarte a, ¿qué es el peletero? A quitar pieles. Pues vamos a zona negra, estamos ahí, pam, en un ratito ya eres tier 4. Y luego, a partir de ahí, pues, ya iremos compartiendo muchas cosas. O sea, daremos armaduras, daremos, pues, que todo vendrá pasito a pasito. Así que, chicos, espero que haya sido claro. Ah, uy, casi me dejo esto, que es muy, muy importante. La zona negra tiene que estar en Marlock, porque esa es la base de entrada donde nosotros entramos al portal. Pero, si tienes una duda, dices, hostia, Archie, pero claro, yo tengo, tengo, tengo la zona negra en Bridgewood. ¿Qué hago? Muy fácil, te vas a Marlock con un caballo, con lo que te dé la gana, o en el barco. Intentas entrar al portal, te va a pedir, te avisará una notificación que no te podrás cambiar de portal en 30 días. La sexta, te quedas ahí en el portal de Marlock. Ahora, que dices, hostia, pero claro, yo estaba en Bridgewood, y ahora estoy en Limhour, y tengo una periodización de 19 días, o 20 días, o 30 días. ¿Qué hago? Vale, muy fácil, te desnudas totalmente, coges un caballo de T4, entras por tu portal de Bridgewood, o de Limhour, o donde sea, y te vas por la zona negra hasta Marlock. Y sales ahí, y ya está, ya has solucionado, no tienes que parar ni 30 días, ni hacer absolutamente nada. O sea, ya os digo que si os vais desnudos, nadie va a querer ganar, o sea, poca gente va a decir, me bajo, ¿para qué? ¿Para matar a este? ¿Para qué? ¿Para perderlo todo? ¿Que lo pierdes? Pues pierdes un caballo, tampoco vale mucho. Yo tengo bastante, o sea, que os digo que si tenéis que cambiaros de ciudad, tengo por lo menos 4 o 5 caballos que os puedo regalar. Uno, os puedo regalar sin caso de que os maten o perdáis el caballo que tenéis vosotros. O sea, ya os ayudaremos de muchas maneras para que os podáis llevar este juego de la manera más sencilla, y crecer en lo máximo posible. En cuanto al premium, más adelante voy a hacer sorteos de premium, así que estaros atentos al canal, que crezca al canal lo máximo posible, porque voy a hacer bastante sorteos de premium. El premium será durante 30 días, quiero decir, que no te voy a pagar un año entero, pero sí te pagaré, pues, 30 días de premium. Así te compras tu isla, preparas algunas cosas, y tipo de sorteo de esto haremos unos cuantos. Ya iré organizando más o menos, ¿cómo lo basaré? ¿En qué se basará? ¿Qué tendréis que hacer? No tendréis que hacer muchas cosas, la verdad que requisitos van a ser básicos. Más que nada podés estar suscritos al canal, podés comentar, dejar me gusta y compartir, si en caso. Alguna cosita más no creo que haga, ¿vale? Y ya iremos haciendo cositas, regalos y premios y muchas cosas más, pero todo poquito a poco. Así que chicos, os invito directamente a uniros al gremio, ya sabéis que es XXTheLionCrazy. XX, ¿vale? Lo veis aquí, tenéis el nombre aquí. No sé si se ve muy bien, voy a poner un poquito más aquí en la zona oscura. A ver si aquí se ve más o menos bien. No, bueno, soy tonto, soy tonto. Lo tenéis aquí, ¿vale? TheLionCrazy. Es fácil, vais a buscar al gremio, me buscáis y directamente podéis. De una manera sencilla, cogéis y os unís. O sea, no hay más. Otra manera fácil también de unir a mi gremio es coger, me agregáis como amigo, vais aquí, invitar jugador. Bueno, o sea, vais aquí, madre mía. Invita jugador, me agregáis como amigo, os acepto la solicitud y yo directamente os agrego. O me ponéis en la caja de comentarios aquí abajo, me ponéis, quiero hacer a tu gremio, Archie. Y ponéis, pues, el nombre, pues, Pepito de los Palotes, pum. Yo cojo aquí, te agrego y te meto al gremio. O sea, bastante sencillo, no hay ninguna complicación. Estaremos bastante activos. Ahora yo digo que mi gremio está básico hoy, ¿vale? Porque lo voy a hacer crecer, de hecho voy a trabajar solo y exclusivamente para hacer crecer el gremio. La isla, obviamente, la tengo trabajando en mi isla, pero mi isla es personal. Y el gremio lo voy a hacer crecer lo máximo posible con muchas cosas que pueda beneficiar a todos y cada uno de vosotros. Así que chicos, dejamos el vídeo hasta aquí para que no sea tan largo, que no sé exactamente cuántos minutos llevo. Ya sabéis que yo nunca corto los vídeos, salgan como salgan. Prefiero hacerlo así, que sea lo más natural posible y lo más entendible posible para todos vosotros. Así que, a ver si me dejo alguna cosa, no quiero dejarme alguna cosita. No, en principio lo tenemos todo. Así que chicos, dejad un buen me gusta, un buen comentario. Espero que os guste esta iniciativa que hemos hecho junto con Otaka. Otaka ya sabéis que tiene un canal de YouTube bastante bueno. Si tenéis alguna duda sobre el tema de tutoriales, de cómo hacer, yo qué sé, las guías de lo que sea. Guías de peletero, guías de cantero. Él tiene absolutamente todos o muchos de los tutoriales que se necesitan para ser grande en Albion Online. Así que nada chicos, os mando un fuerte abrazo. Un beso enorme y nos vemos en el próximo Gameplay. ¡Chao, chao!